Nuestro país Guatemala cuenta con una diversidad cultural y de recursos naturales los cuales debemos aprovechar para la generación de empleos y mejorar las condiciones de vida de toda la población. El desarrollo de un país se logra por medio de varios factores, entre los cuales destaca una armonía social por medio del diálogo, del fomento de una cultura de paz, inculcando valores, la ética y la moral, lo cual mantiene el objetivo claro de desarrollar las comunidades, los municipios, los departamentos y el país en su conjunto. Con el objetivo de acelerar el desarrollo económico y social, el Estado de Guatemala ha decidido reglamentar las consultas en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, el cual permitirá buscar soluciones apropiadas a la situación actual en un clima de diálogo, de confianza, de respeto y, por supuesto, tomando en cuenta las obligaciones del Estado para garantizar la integridad social y cultural, así también la económica de los pueblos indígenas, de acuerdo con el espíritu del Convenio 169. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Reglamento de consulta en el marco del Convenio 169 de la OIT, la Experiencia de Colombia, para lo cual nos acompaña el señor expresidente, doctor César Gaviria, quien estuvo en la presidencia de Colombia en el año 90 al año 94 y también exsecretario general de la OEA durante el periodo del año de 1994 al 2004. Bienvenido a Guatemala, señor presidente. Bueno, gracias Luis por esta nueva oportunidad de charlar con ustedes. Muchas gracias. Es interesante conocer esas experiencias exitosas que nos ayuden al país a avanzar en la senda del desarrollo. El Convenio 169, en el caso de Colombia, seguramente fue ratificado en la década de los 90, pero ¿cuál fue su experiencia en llevar a cabo la reglamentación en el tema de las consultas? La reglamentación es algo que es absolutamente imprescindible para poder aplicar la Convención y desde ese punto de vista es muy importante empezar ese proceso de reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Este es un tema relativamente nuevo en el derecho internacional. Se quedó por fuera de la primera Convención de Derechos Humanos de Naciones Unidas y solo 30 años después comenzó un proceso muy lentamente. El proceso de ratificación de la Convención ha sido bastante lento. Prácticamente al principio era solo Latinoamérica. Después entraron unos países europeos y han entrado países relativamente marginales de África, de Asia y hasta ahora es una experiencia muy latinoamericana. Y el desarrollo ha sido muy latinoamericano. Entonces es importante saber eso. Ahora, el reglamento que ha presentado el presidente es un reglamento que estrictamente sigue los lineamientos de la Convención. Y eso es muy importante porque es lo único que él puede hacer, además. Él no puede ir más lejos que el convenio. Los indígenas o hay indígenas que tienen expectativas más altas que quisieran ver otras cosas en ese reglamento. Pero es que el presidente solo puede cumplir el tratado internacional. Él no está facultado para crear derechos por decreto ni cosa parecida. Está facultado para cumplir un reglamento. Es pedir un reglamento para cumplir un compromiso internacional, pero no puede ir más lejos ni menos lejos. Tiene que estrictamente cumplir lo que dice el convenio. O es bueno o es bueno. Y ese marco que usted fija, el convenio 169, es correcto porque no puede ir más allá. Y seguramente también dentro del marco constitucional. Ahora, ¿cómo visualizó esa reglamentación y cuál ha sido el beneficio que los indígenas y el país han tenido a través de esa reglamentación? Ese es un reconocimiento muy importante el del convenio porque reconoce el derecho que tienen los indígenas a expresarse y a conocer los problemas, los desarrollos que de alguna manera puedan afectar su vida. Y es un derecho muy importante. Pero en realidad, lo que el país tiene que hacer es empezar un camino de reconocer todos los derechos de los pueblos indígenas. Esos son de los acuerdos de paz originales. Hay una consagración constitucional que no ha tenido ningún desarrollo ni legal ni jurisprudencial. Entonces, el país tiene que empezar a recorrer ese camino porque los derechos colectivos, que son fundamentalmente derechos políticos, son muy importantes para ellos. Hay comunidades que aceptan que el desarrollo es un objetivo muy importante del país y lo apoyan plenamente, pero hay otras comunidades a las que eso no les dice mucho y están mucho más interesadas en sus derechos políticos y uno no puede reducir el problema indígena a un problema de pobreza. El problema indígena es un problema de pobreza, pero también hoy es un problema de preservar su entidad, sus costumbres, su cultura, y cada etnia tiene derecho a ir tan lejos como pueda y uno tiene que tratar de acomodar la legislación a esas instituciones en la medida que sean compatibles con la Constitución. Nadie está hablando de cosas que sean totalmente incompatibles con la Constitución. Claro, y el sector indígena forma parte esencial para el desarrollo integral de los países. En el caso de Colombia, ¿cómo trabajó usted en conjunto con su gobierno, con el sector laboral, el sector indígena y el sector gobierno, y el sector empresarial? Nosotros, en realidad, nuestra mayor experiencia, o sea, ese no fue un tema complejo para nosotros porque lo abocamos justo después de que consignamos los derechos indígenas y mecanismos muy eficaces para proteger esos derechos, porque no basta con hacer desarrollos legales. Aquí, por ejemplo, tienen el amparo, que es un instrumento poderoso y útil, pero tienen plazos indefinidos que hacen que sea anugatorio para defender los derechos de cualquier ciudadano, no solo de un indígena. Entonces, ellos, hay que crear mecanismos que permitan tutelar rápidamente los derechos, porque si no se hace rápidamente, sencillamente se desconoció el derecho. Y eso es un derecho que no solo tienen los indígenas, también las compañías y también los ciudadanos, que no los atropellen, que los derechos fundamentales que están en la Constitución sean respetados, que ninguna autoridad los pueda violar. Entonces, eso es una cosa que el país tiene que empezar a recorrer. Usted, como presidente, firmó un acuerdo del Ejecutivo para hacer esta reglamentación de las consultas y seguramente ese trabajo que llevó a cabo con el sector formalmente organizado de los empleadores, de los trabajadores, de los sectores indígenas. Pero, ¿cómo trabajó con la Organización Internacional del Trabajo, con la Oficina de los Derechos Humanos, con el Relator Especial de Pueblos Indígenas y con Naciones Unidas? Cuando asumimos el compromiso de la Constitución del 91, nos fuimos a una Constitución basada en los derechos, nos fuimos a crear mecanismos para tutelarlos, creamos mecanismos y consignamos en la Constitución los derechos de los pueblos indígenas y tal vez es el país que más ha avanzado en legislación y en jurisprudencia. Y ha hecho muchas cosas que a veces a la gente la impactan y la sorprenden, pero que en realidad ni siquiera son costosas. La gente piensa que esos derechos no se pueden desarrollar porque costarían mucha plata. La mayor parte de las cosas se pueden hacer y no tienen un costo absurdo ni desproporcionado. Es simplemente dejar que las decisiones las tomen los indígenas en lo que sea compatible y en lo que se pueda y dejar a la Corte de Árbitro de ese proceso. Ahora entrando en la parte de resultados, ¿qué logros alcanzaron y objetivos y metas al haber implementado el reglamento del convenio en su país? Conseguimos algo importante. Las comunidades indígenas de Colombia eran bastante rebeldes y bastante inconformes y se creaban muchos conflictos sociales y sentían que las instituciones de Colombia no los protegían. Entonces se alzaban contra las instituciones y eso era un problema permanente a pesar de que el grupo de indígenas de Colombia es mucho, mucho más pequeño que el de Guatemala. Y lo que hemos hecho es desactivar esa conflictividad, empezar a crear unas reglas y unas leyes que ellos respetan, que ellos acatan y ellos ven más bien a las instituciones como protectoras de sus derechos. No la ven como una contraparte. Y eso, al hacer eso, pues también cumplen obligaciones. Se sienten más comprometidos con las leyes. Hicimos una cosa que solo ha hecho Colombia en el mundo que fue darles un par de circunscripciones a los indígenas. Entonces eso es muy útil. ¿Por qué? Porque a uno le llegan dos dirigentes indígenas natos a representar a los indígenas, no a representar a un partido político. Estamos viendo claramente esencial la parte de la conflictividad. La vamos terminando. Ahora vamos a una cultura de paz y la gente se aboca nuevamente a las instituciones y se va regresando nuevamente el Estado de Derecho. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. El diálogo promueve una cultura de paz y nos une con una verdadera nación. Estropicio que cada guatemaltego comience desde casa sembrando la unidad y la paz familiar, cimentando las bases para un efecto multiplicador a nivel nacional, creando las condiciones para el desarrollo integral y las inversiones. Continuamos en Inversión y Desarrollo y la entrevista con el doctor César Gaviria, expresidente de Colombia y exsecretario general de la OEA. Hablábamos en el segmento anterior de esos resultados positivos, de la paz, de la armonía y que Colombia realmente se está encauzando en la ruta del desarrollo. Ahora, ¿qué lecciones se pueden compartir con Guatemala que en este momento está ya propuesto un reglamento para las consultas en el marco del Convenio 169, en el marco de la Constitución Política de la República y precisamente viene a dar certeza a estas consultas a todas las partes, a las comunidades indígenas, pero también viene a quitar la arbitrariedad que existe en este momento? Sí, claro, ese es uno de los grandes problemas de las sociedades latinoamericanas, la tendencia a la arbitrariedad de funcionarios y a veces de inclusive de particulares a ser arbitrarios. Y como nada los puede contener y no hay precedente de que los contenga, eso se vuelve un problema grave. Como hay tendencia a la discriminación, mucha más de lo que uno se imagina y esos son problemas que hay que corregir rápido y de raíz y volver los derechos de la gente para que no ocurran con la frecuencia con la que ocurren. ¿Qué se puede traer de la experiencia de otros países? No mucho. Muy poca gente se le ha metido al desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas en algunos casos porque no es tan necesario. O sea, en el Brasil la inmensa mayoría de los indígenas que son el 1,5% de la población viven en el Amazonas. Entonces, eso no hace prioritario sino el tema de que ellos vivan en su hábitat y ayuden a protegerlo y que los colonos no se les metan. Pero ese era el problema principal, por ejemplo. En muchos, en Asia, los fantasmas no los han dejado ratificar la convención. Ni siquiera han sido capaces de dar el paso en la convención. Y tienen poblaciones indígenas altísimas. En China es el 10%, en India es el 9% y eso le hace a ver a uno la dimensión del problema. Entonces, hay que trabajar a la guatemalteca. O sea, hay que recoger ideas y desarrollar de esa ley y buscar qué piensa la gente y qué se le ocurre traer un poco de experiencias de otros países. Hay algunos fallos de las cortes que son interesantes y hay algunos desarrollos legales que son interesantes. Son pocos, pero eso es algo que tienen que construir los guatemaltecos. No los encuentras en ningún libro ni en ninguna ley. Puedes traer alguna información que es útil, pero no vas a encontrar eso que lo puedas tomar de ninguna parte. Ahora, presidente, usted tomó una decisión acertada que ha encaminado a Colombia hacia el desarrollo, no solo económico, sino al desarrollo social. Coméntanos algunas situaciones en que se han aplicado estos reglamentos de consulta y donde convive esa inversión, la generación de empleo, se mantiene el ambiente en forma adecuada, se crean fuentes de trabajo y las comunidades participan en un elemento de desarrollo. Como las reglas son tan claras, en realidad las consultas se hacen y ni siquiera son noticia porque se hacen de manera ya sistemática y formal. Para una pequeña obra pública, para una carretera, se hacen. O sea, ya se volvió una cosa tan sistemática que no es noticia. Realmente lo que haya sido más interesante es los fallos de la Corte sobre las decisiones de la justicia indígena, que es un tema que nosotros acometimos, que tiene mucho menos misterios de los que la gente cree y es simplemente reconocer la justicia indígena y ponerle unos límites que se los pone la Corte. Hasta allá no pueden ir. Aquí hay un derecho esencial que tienen todos los guatemaltecos con que usted no se puede meter, pero hay una cantidad de formas de castigos y una cantidad de derechos que se les pueden otorgar. Muchas de las decisiones que el Estado toma en la capital las pueden tomar ellos. Los subsidios, las casas, o sea, muchas cosas que hay que facilitarles para que ellos tomen las decisiones porque están reclamando autogestión y autogobierno y manejar sus decisiones importantes y hay que ayudarles a que lo hagan. ¿Y cómo fue recibido este reglamento para hacer una consulta ya en las comunidades? No, 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 no. La actitud de la población indígena de Colombia hoy es totalmente diferente. Usted le pregunta a cualquier indígena o cualquier dirigente indígena y dice nuestra amiga es la Constitución y nuestra amiga es la Corte Constitucional. El gobernador es de tal manera o el ministro tal es de tal manera pero no, pero reconocen que la Constitución existe para protegerlos a ellos y que sus derechos consagrados en la Constitución son muy importantes. Eso es lo que hay que lograr en Guatemala. Y es decir que ellos han asumido como propio esa reglamentación ese instrumento hacia la consulta y que a ellos les sirve como un elemento de desarrollo. Claro, claro porque ellos se sienten respetados se sienten dignificados sienten que les tienen en cuenta su justicia sus costumbres digamos lo de la justicia es supremamente sencillo de hacer aquí uno por ahí que no que es que hay 12 que cómo vamos a crear dos sistemas judiciales no, si es que ya existen lo que hay es que reconocer el de ellos y decirles hasta dónde pueden ir y eso es imposible ponerlo en una ley hay que entregarle esa responsabilidad a la Corte que es la que tiene que decir hasta dónde pueden ir y punto y no más y se va creando jurisprudencia y a lo largo de los años eso permite delimitar y le impide a un alcalde o a cualquier funcionario interferir con las decisiones que toman los indígenas significativa la implementación del reglamento de las consultas a pueblos indígenas en el marco del convenio 169 vamos a un corte y luego continuaremos con el tercer bloque y final de inversión y desarrollo en nuestra entrevista con el señor expresidente de Colombia doctor César Gaviria y también ex secretario general de la OEA el reglamento de las consultas en el marco del convenio 169 de la OIT y de la Constitución Política de Guatemala contiene normas jurídicas internacionales como el derecho de la consulta a los pueblos indígenas propone que el Estado al consultar a los pueblos interesados mediante el procedimiento apropiado a través de las instituciones representativas sobre inversiones de proyectos en las comunidades continuamos con inversión y desarrollo con la entrevista del señor expresidente de Colombia César Gaviria y también ex secretario general de la OEA ahora en el caso de Guatemala es muy importante reconocer que existen tres tipos de consultas la que puede ser en el marco del código municipal que eso está regulado la que pudiera ser en determinado momento el equivalente a una consulta popular nacional es decir un referéndum que eso está normado a través del tribunal supremo electoral y lo que está haciendo el gobierno de Guatemala es reglamentar específicamente con los bienes que son netamente del Estado es decir del subsuelo de los ríos de los lagos y de los mares para dar una certeza jurídica a todas las partes la convención en ningún momento dice que eso sea un referéndum y que la gente tenga que votar la convención está más dirigida a que la gente exprese sus preocupaciones colectivas individuales a denunciar posibles daños a que le expliquen qué daños les puede causar o qué beneficio les puede traer y si hay algún daño a una indemnización digamos a que haya una indemnización a la comunidad porque hubo algún algún daño a eso está dirigida la consulta entonces el reglamento no puede ir más lejos que eso porque eso es lo que dice la convención tampoco hay poder de veto o sea no se puede expresar de esta manera bueno una empresa puede decidir no desarrollar un proyecto porque la comunidad no estuvo de acuerdo eso es decisión de la empresa el convenio no puede decir que tiene que acatar lo que decidieron no esa no es la idea la idea es que se tengan en cuenta los puntos de vista y que si hay algún daño se indemnice a los indígenas pero tiene que ser un daño que esté comprobado que den los estudios que se pueda verificar es el único caso en que cabe una indemnización ahora el estado a través de sus leyes y el desarrollo de los derechos tiene que ir más lejos que eso tiene que ir más lejos que los derechos que consignan en la convención que son limitados que es para ese para ese tipo de obras hacer una consulta pero eso no son los derechos eso es uno de los derechos de los pueblos indígenas hay que empezar a hablar de los otros derechos y eso es algo donde ya empieza a haber unos desarrollos interesantes por mirar que tiene que mirar el pueblo guatemalteco ahora usted dijo elementos muy importantes señor presidente como que no hay opción de veto obviamente eso está muy claro en el convenio 169 pero que podemos hacer con estos grupos que tienen un interés económico que inclusive hasta venden consultas y vienen a provocar a la población a las comunidades y que no quieren respetar el estado de derecho y que venden una información equivocada de lo que no es el convenio 169 y que se oponen a un reglamento de consulta es que el país tiene que regresar a su constitución y a desarrollar su constitución para construir instituciones y para amarrar a los indígenas a la constitución a que ellos aprecien la constitución a que la respeten a que la sientan propia y sientan que los defiende si eso no se consigue nunca tampoco van a tener obligaciones ¿no? porque eso es importante ellos acatan las decisiones de las autoridades claro si uno quiere que los indígenas cumplan con las obligaciones tiene que protegerles sus derechos ellos tienen que sentir que la constitución es importante que los protege que las leyes del congreso son para cumplirlas que el congreso no es un enemigo de las comunidades indígenas que está ahí para protegerlos y esa es la dinámica nueva que hay que crear en el país porque no se puede dejar subir la conflictividad como está subiendo porque eso es muy riesgoso es muy riesgoso de que el país tome un mal camino ahora señor presidente ¿cómo los proyectos de desarrollo económico como el caso de una hidroeléctrica o una mina se han convertido en Colombia en un elemento de desarrollo de las comunidades cercanas en el área geográfica de influencia? yo creo que en el caso de Guatemala si se puede pensar que haya algún pequeño tributo cuando se hace una hidroeléctrica a la generación o al contrato o a lo que sea y darle algún apoyo a las comunidades porque es que lo que pasa es que hay muchas a través de la responsabilidad social empresarial porque es que hay mucha gente que siente que el desarrollo ha pasado y que nunca les tocó nada y entonces eso es humano que reacciones así entonces ¿qué es lo que hay que hacer? dirimir eso tenerlo escrito de cómo se dirime decir va a haber un impuesto de tanto por ciento medio por ciento lo que sea la generación y esa plata se reparte entre las comunidades indígenas o comunidades que viven y ya y eso se regla y se acabó el problema y ya se sabe cuál es el derecho que tienen y cuál es el que no tienen claro estamos viendo también la generación de empleo y todo el polo de desarrollo que crea en esas áreas en común como estamos viendo ahora señor expresidente ¿cómo la reglamentación del convenio 169 en Guatemala ayuda a los convenios que hay alrededor de todo el mundo como forma parte ahora de la de la reglamentación de los diferentes convenios que hay? Guatemala es emblemáticamente muy importante en el tema indígena porque es tal vez el país más indígena de América solo Bolivia es comparable entonces emblemáticamente es muy importante no es lo mismo tener el 1% de la población indígena que tener el 48% o el 52% o lo que sea pero es muy distinto es muy diferente entonces lo que haga Guatemala sí es muy importante por lo que Guatemala significa en términos indígenas es cierto hay muy pocos países en el mundo si es que hay donde la mitad de la población es indígena o la mayoría o como se quiera decir yo no conozco de ninguno o sea siempre es una minoría siempre no es nunca la mitad de la población en ninguna parte y eso es lo que hace tan importante lo que decida Guatemala señor presidente yo lo veo a usted muy convencido de haber tomado esa decisión de hacer una reglamentación para la consulta y seguramente ha influido positivamente en el desarrollo económico y social de Colombia seguramente usted si tuviera la oportunidad lo volvería a hacer ¿cuál es en síntesis su mensaje final para toda la población para que logremos encaminar al país en la armonía en la paz en un estado de certeza jurídica de respeto a la propiedad privada de tomar en cuenta los derechos de los pueblos indígenas pero que también haya un desarrollo que es el que estamos necesitando para encaminar a Guatemala a reducir la pobreza pero el hecho de que haya comunidades indígenas que no reconozcan que el desarrollo es un argumento importante así piensen en empleo pero no en desarrollo no significa que haya que declarar los enemigos o abandonarlos a su suerte ellos tienen unas aspiraciones que están consignadas en unos derechos y hay que reconocérselas y ellos agradecen eso valoran eso hay unas comunidades indígenas que sí valoran el desarrollo y eso es un tema diferente ellos también quieren derechos colectivos ellos también quieren sus derechos colectivos porque eso eso es un tesis que están regadas por todo el mundo hoy y todo el mundo está teniendo que abordar el problema de una u otra manera en Latinoamérica definitivamente tomamos la decisión de ratificar la convención y reglamentarla en casi todos los países donde hay población indígena o en todos creo que no hay ninguno que no pero en Asia no han sido capaces no sean no han sido capaces porque no es una cultura de derechos y porque los asustan esas cosas nosotros ya no nos podemos asustar o sea lo tenemos que afrontar lo tenemos que manejar y hay que tratar de crear un camino porque 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 eso es inaplazable en este país no podemos dejar que resurjan conflictos simultáneamente en todo el país porque el país se va a ver afectado se van a parar las inversiones se va a volver difícil de gobernar se van a crear malos precedentes y ese es un ciclo que hay que romper y definitivamente ahí es donde queremos encaminar a Guatemala en la senda del desarrollo señor presidente nuevamente muchas gracias por haber estado aquí en Guatemala por haber compartido esas experiencias que seguramente nos ayudarán a seguir en la senda del desarrollo y en este caso concreto en la reglamentación de la consulta en el marco del convenio 169 y de la constitución política de la república nuevamente muchas gracias para sacar adelante a nuestro país Guatemala es fundamental que tengamos un diálogo constructivo entre todos los sectores el indígena el laboral el empresarial el gubernamental para que todos juntos logremos la unidad la paz y la armonía que nos permita avanzar como nación y terminar con las confrontaciones debemos promover el desarrollo económico y social de las comunidades municipios y departamentos para garantizar el desarrollo integral sostenible de nuestro país la reglamentación de las consultas en el marco del convenio 169 de la OIT seguramente nos permitirá llegar a mejores resultados aprovechar nuestras fortalezas y nuestras oportunidades en cada una de las comunidades del país para que se contribuya al desarrollo económico y social de Guatemala es importante resaltar que aprovechemos experiencias como el caso de Colombia que hemos visto el día de hoy donde el señor expresidente doctor César Gaviria nos ha ilustrado las decisiones que se tomaron en Colombia en los años 90 pero también se han tomado en Chile en Perú en Bolivia en este año electoral debemos exigirle a los candidatos presidenciales vicepresidenciales a alcaldes y a diputados a los aspirantes a gobernadores que presenten sus planes de acción concretos de cómo van a lograr un desarrollo sostenible por medio del diálogo de crear una cultura de paz de armonía una buena resolución de conflictos que contribuya a un clima de negocios adecuado para atraer inversiones para generar empleos para que tengamos más oportunidades y alcanzar el desarrollo económico y social que beneficie a todos los guatemaltecos particularmente en las 33 mil comunidades de guatemala que alcancen el desarrollo humano que todos anhelamos nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy tan grande en historia tan lleno de vida me siento orgulloso de ti cuando pienso en mi Guatemala el más bello paraíso tus calles tus plazas tu gente y montañas me siento orgulloso de ti chau